Hola chicos, seguimos con los vídeos sobre las palabras. En los vídeos anteriores os expliqué que eran las palabras sinónimas y que eran las palabras antónimas. Pues bien, he querido hacer un vídeo juntando estas dos palabras para que enseñaros la diferencia entre las palabras sinónimas y las palabras antónimas. Y que mejor que enseñarla a partir de ejemplos que ahora veréis. Pero antes de todo vamos a recordar un poco la definición de cada una de estas palabras. Recordad que las palabras sinónimas eran aquellas que se escribían diferente, o sea, tenían diferente forma, pero significaban, tenían un significado igual o parecido. Por ejemplo, os ponía el ejemplo de pelota y balón, son dos palabras que se escriben diferente pero que tienen un significado, en este caso igual, podría ser parecido. Bien, por un lado esto, las palabras sinónimas. Ahora, las palabras antónimas. Las palabras antónimas es justo lo contrario, son palabras que se escriben diferente, tienen una forma diferente y que significan lo contrario, o sea, tienen significado opuesto. Por ejemplo, os daba el ejemplo de abrir, abrir una puerta o cerrar una puerta, o preguntar, responder. O sea, son palabras que son justamente lo opuesto. Recordad que para hacer palabras antónimas había veces que se podían poner unos prefijos, que eran unas sílabas que se ponían delante de la palabra y al ponerla delante de la palabra justo convertía la palabra en la palabra opuesta o antónima. Bien, vamos a ver esta diferenciación entre las palabras sinónimas y antónimas con un recuadro que os he puesto aquí. Si os fijáis, a la izquierda del recuadro he puesto una serie de palabras y hay dos columnas, una para las sinónimas, las palabras sinónimas a las que están aquí a la izquierda, y otra para las antónimas. Hay más de una palabra sinónima o antónima. Ahora cuando lo vayamos haciendo, igual os daré alguna otra idea, pero puede ser que vosotros mismos digáis, ay, pues yo creo que esta palabra también es sinónima de aquella. Bueno, podría ser, tendríais que comprobarlo y mirarlo en un diccionario, pero podría ser. Vamos a ver primero los ejemplos que os he puesto. El primero, bonito. Busquemos una palabra sinónima de bonito. Yo aquí he puesto precioso, no sé, igual vosotros podríais encontrar alguna más. Si encontráis alguna más, ya sea esta palabra o de otras, en nuestra web, unprofesor.com, las podréis ir añadiendo y así, pues bueno, todos aprenderemos un poco más. Bien, precioso es sinónima de bonito, ¿vale? Y ahora antónimo, pues bonito, feo, ¿no? También sería antónima o podrías decir horrible, también podría ser otra palabra antónima. Bien, la siguiente, igual, igual, un sinónimo, parecido. A ver, parecido no es exactamente igual que igual, valga la redundancia. Parecido es algo que se parece a algo, o una persona que se parece a otra o lo que sea, pero no es que son exactamente iguales. Igual significa igual. En este caso encontráis dos palabras sinónimas, igual y parecido, que no tienen significado igual, tienen significado parecido, que la definición decía eso, palabras con significado igual o parecido. Así que este ejemplo va muy bien para entender esto. Un antónimo, de igual. Bueno, yo aquí he puesto diferente. Otro, pues igual podría decir, ah, pues si ahora utilizo el prefijo des, puedo hacer igual, desigual. Perfecto, también sería una palabra antónima de igual. Bien, estos son los ejemplos que os he querido dar y ahora quiero que penséis, os voy a dejar un momentito para que penséis estas de aquí y a ver qué se os ocurre. Os dejo un momento y después lo corregimos. ¿Qué? ¿Lo habéis pensado? Vamos a ver, yo ahora diré algunas palabras, pero como os he dicho, puede ser que vosotros sepáis algunas otras que también funcionen, así que nada, pueden estar bien, si queréis preguntármelo o decirlas en la web, en los comentarios, pues bueno, así todos aprenderemos un poquito más. A ver, enorme. Un sinónimo de enorme. Podría ser grandioso o grande o inmenso. Mira, se me ocurren estas tres. Pues no sé, voy a poner grandioso. Y ahora un antónimo, o sea, la palabra contraria de enorme. Pues si es enorme, pues igual diría diminuto o pequeño. Pequeño igual sería más el antónimo de grande. Como estamos hablando de algo que es enorme, o sea, que es más que grande, el contrario tendría que ser algo que es menos que pequeño, así que sería diminuto en este caso. o escaso, también podría ser. Luz, sinónimo, o sea, que sea significado igual o parecido a luz, claridad. Y contrario a luz o a claridad, oscuridad. Lleno. Sinónimo de lleno. Repleto. También podríais decir completo. Bueno, ahora no se me ocurre ninguna más. Y antónimo, el contrario de lleno. Vacío. Juntar. Sinónimo. Una palabra que tenga significado parecido o igual a juntar. Unir. Y antónimo, pues mira, utilizando el prefijo des, podríamos hacer des, desunir. O alguno podría decir separar. También estaría bien. Y vamos a por la última. Señora. Un sinónimo de señora. Pues mujer podría ser. Mujer o dama. O chica. Chica ya no es tan sinónimo porque señora no estamos refiriendo a alguien un poco más mayor. Chica seguramente sería alguien un poco más joven. Y un antónimo, pues señor. O hombre. Pongo hombre. O varón. Bueno, como veis, aquí he hecho solo algunos ejemplos, pero igual que las palabras sinónimas puede haber más de una, las palabras antónimas también puede haber más de una. O sea, lo importante es que tengáis claro la diferenciación entre estos dos conceptos. Que las palabras sinónimas son palabras que se escriben diferente pero con significados iguales o parecidos. Y las palabras antónimas son palabras también que se escriben diferente y que tienen significados opuestos o contrarios. Con esto ya habéis entendido perfectamente bueno, es lo que quería yo enseñaros en este vídeo. Bueno, espero que os haya servido este vídeo y si tenéis alguna duda, pregunta o aportación, lo que sea, a través de nuestra web unprofesor.com podéis escribirme y decirme lo que queráis. Y si queréis seguir practicando con estas palabras, con las palabras sinónimas y antónimas, yo en la web os he dejado unos ejercicios imprimibles que además están con las soluciones para que vosotros os podáis corregir vosotros mismos. Espero que os ayuden y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!